Sí, la verdad que contento porque, bueno, por una decisión de nuestro intendente y en colaboración con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, logramos, bueno, darle una pequeña sorpresa a la gente, no lo queríamos anunciar porque tampoco creíamos que correspondía, pero bueno, dentro del programa de asistencia alimentaria que todos los meses se viene entregando a través de desarrollo comunitario, logramos, de vuelta te repito, un gran esfuerzo del municipio y del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, que la gente, más allá que se lleva el tradicional módulo alimentario, darle la posibilidad también de que, bueno, que se reúnan a la mesa en esta fiesta y tengan la posibilidad de compartir algunos productos navideños. Y si vemos que se retiran con doble bolso, bueno, esto lleva también una cara más plácida y sobre todo en estas fiestas, ¿no? Sí, sí, creo que es súper necesario, más que siempre tenemos que tener en cuenta que el contexto de pandemia lo seguimos transitando y si bien hay familias que han mejorado su situación, porque así nos cuentan, digamos, creo que era importante este año que por ahí tuvimos un poquito más de margen en lo presupuestario porque, bueno, el año pasado tuvimos que abocarnos mucho a lo que era asistencia directa con muchas viandas, en realidad, y bueno, este año haciendo un esfuerzo, gestionando un poco con el Ministerio de Desarrollo, que siempre nos abre sus puertas, logramos, bueno, darle, aunque sea una mínima alegría y que tengan en la mesa la noche buena algo para compartir en familia, digamos. Sí, cerrando un año, consultando, preguntando todas las áreas que dependen de la Secretaría, ¿realmente requirió mucho esfuerzo? ¿Cómo estamos llegando a la parte de salud? Hasta el momento ha trabajado muy bien. No, realmente, hoy justamente temprano estábamos revisando algunos números, ya paré informando el informe final del año, la verdad que súper positivo, así por darte un número que me sorprendió y que seguramente en los próximos días lo voy a tener más fino, pero la Secretaría de Salud y Bienestar Social, en cuanto a recursos y programas nacionales y provinciales, se ha beneficiado con más de 110 millones, lo cual para nosotros es grandísimo, es muchísimo, y bueno, la verdad que contento, más con las últimas novedades, que ya pronto daremos inicio al nuevo CAPS de Loma Hermosa, la noticia de que tendremos un nuevo Centro de Desarrollo Infantil, así que, bueno, y ahora, también en estos días, que por ahí no lo ha querido comentar mucho, porque es como hasta que no tiene el chancho casado uno, no lo comenta, por así decirlo, próximamente vamos a tener la posibilidad de tener una residencia socioeducativa en articulación con el CONAF y con el SENAF de Nación, así que, bueno, una residencia socioeducativa que tendrá la posibilidad de recibir adolescente entre 13 y 18 años para luego hacer un trabajo interdisciplinario para, bueno, para su posterior reinserción en la parte, digamos, social, así que, bueno, muy contento, también es otra novedad, muchas cuestiones en garantizar derechos, digamos, en todas las edades, digamos, porque de los saludos nuevos CAPS, los del Centro de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 4 años, y bueno, y esta residencia socioeducativa, que la verdad que va a traer un montón de soluciones al departamento, porque si bien va a estar emplazada en nuestra ciudad, va a ser municipal, pero va a responder a todo el departamento de Colón, o sea que, creo que un saldo recontra positivo, la verdad que cuando a mí me tocó venir acá por pedir a Gustavo, tenía los miedos, los temores, pero bueno, lo importante es que siempre estuve respaldado por el gran equipo de trabajo que tengo, y bueno, ellos son un poco los que tienen que levantar el trofeo, por así decirlo, porque es todo mérito de ellos, yo solo soy un poco el director técnico, para así trasladarlo al fútbol, y son ellos los que laburan, y son los técnicos, y así que la verdad que recontra positivo, pero bueno, ya te digo, en la próxima semana yo voy a tener un informe anual con todos los detalles más finos, pero la verdad que es súper positivo. ¿Están conforme con el presupuesto 2022 aprobado para el área, para esta secretaría? Seguramente también en base a proyectos a futuro se ha hecho un presupuesto, y por eso hoy se está anunciando lo que está comentando. Sí, sí, la verdad que ahora tenemos una reunión, creo que la próxima semana, para ver cómo quedó, si bien nosotros hicimos un presupuesto de la secretaría, después el intendente que decidirá cuáles de todos los puntos que nosotros proyectamos hacia el 2022, o los que él decida que estén, pero sí, la verdad que conforme, yo creo que Gustavo, desde el primer día de gestión, al crear la secretaría, ya marcó un poco lo que va a ser su gestión en cuanto a garantizar derechos, o sea que creo que vamos a seguir por el mismo rumbo, así que bueno, creo que él también está bastante conforme con el laburo que se está haciendo, por lo menos así lo manifiesta, así que bueno, nada, creo que terminamos un 2021, mejor también en el contexto de la pandemia, más allá de que tengamos esta nueva cepa, pero bueno, en cuanto a la vacunación, estaba también mirando los números, que la semana que viene lo iba a tener un poquito más fino, es muchísimo el porcentaje de vacunados, se sigue vacunando, así que bueno, eso va mejorando un poco el contexto, te vuelvo a repetir, nosotros por ahí eso nos alivia también, para poder trabajar en otras políticas públicas que por ahí tuvimos que dejar rezagadas, porque teníamos que estar ahí al pie del cañón con la pandemia, bueno, así que yo creo que va a ser un 2022 fantástico, los niveles, los números a nivel nacional así lo marcan, va a mejorar la situación económica, y eso seguramente traerá un poco de alivio a toda la familia sanjosesina.